Te quiero mucho andar a saltos entre el tráfico, leer a medias el periódico, colarnos juntos en el autobús, cantar hasta quedar apónicos. Viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día, juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, es suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós. Fíjate, dos locos sueltos en plena calle, la misma cama y un bocadillo a media tarde. Hacer de lunes, otro sábado, cruzar en rojo los semáforos, viviendo juntos, juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía, si tú eres así, es suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias, juntos, cualquier situación de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, viendo los problemas adiós. Hacer de lunes otro sábado Cazar en rojo los hemófobos Viviendo juntos, un día entre dos Parece mucho más que un día Juntos, amor para dos Amor en buena compañía Si tú eres así, qué suerte que haces junto a mí Juntos, café para dos Tomando un cigarrillo a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias El mundo entre dos Viviendo los problemas a Dios La, 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 la La, 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 la El mundo entre dos Viviendo los problemas a Dios La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir La fe que queráis compartir No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Mi lugar vuestro es por vosotros luchar Yo solo quiero sentiros muy cerca Poder intentar abrir mi ventana Y saber que nunca me vais a olvidar No llores por mi Argentina No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera Mi vida entera Te la dedico No llores por mi vida 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 Te acercas tan despacio que casi me impaciento, me quemas con tus manos, me abrazas con tu aliento amor de horas ocultas, bendito amor secreto, mi cuerpo te desea, yo también que es tarde y en mi casa me espera la tristeza, el fútbol, mi marido y un vaso de café ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena, ¿me quieres? Claro, claro, rutina e indiferencia Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente El mundo no perdona yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Es triste, se hace tarde, se está durmiendo el cielo El tiempo se impacienta y tira de mi pelo Las ocho y él en casa, ayúdame a marchar Me espera mi destino, me espera soledad Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente El mundo no perdona yo, paloma infiel, prefiero estar contigo y no morir con él Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Beso a beso dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente Música Sé que estás pensando que te soy infiel, que te estoy mintiendo por primera vez Cariño mío, ¿por qué ocultarlo? ¿por qué decirlo? ¿qué debo hacer? Sé que sí o niego no me creas y si te lo cuento me abandonarás Cariño mío, que tengo miedo, que no es un juego, es mucho más Cariño mío, no sé qué hacer, seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel, cariño mío, ya no sé qué hacer Pienses lo que pienses lo voy a dejar, ¿de qué serviría torturarnos más? Tú eres mi alma, él es mi cuerpo, cariño mío, de verdad lo siento Pude no engañarte, pero sucedió, ¿de qué serviría pedirte perdón? Él es el viento y tú mi puerto, a ti te quiero, por él me muero Cariño mío, ya no sé qué hacer, cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel, cariño mío, ya no sé qué hacer Cariño mío, no sé qué hacer Seguir callada y seguir con él O ser sincera y serte fiel, cariño mío, ya no sé qué hacer Cariño mío, ya no sé qué hacer Has pasado el límite como un ciervo estúpido Cualquier vida es válida sin ti Borra mi teléfono, guárdate las lágrimas Nos tras el último adiós La ciudad de Jesús me va bajo un cielo pálido Y me siento libre, 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 libre Y me siento mágica Alta como un pájaro, aspirando oxígeno Libre, 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 libre Y me siento mágica Alta como un pájaro Sale el sol llevándose Mi pasado trágico, mi pasado trágico Y me siento mágica Y me siento mágica Y me siento mágica Alta como un pájaro Y me siento mágica Alta como un pájaro, aspirando oxígeno Libre, 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 libre Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó Dime a qué estás jugando Amor, lo que pasó, pasó Dijimos, se acabó ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal Mejor no insistas más No hay magia en tus manos Amor, perdón, pueblo de amor No sabes sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no La fiesta terminó Ya no hay más que niebla entre tú y yo Para que echar más leñarte Si el fuego se ha apagado ya Dímelo Amor, al fin te superé Y no pienso volver Y no pienso volver Y no pienso volver De nuevo a las andadas Amor, perdón por lo de amor Me sale sin querer Tal vez porque te he amado Y ahora no La fiesta terminó La fiesta terminó Ya no hay más que niebla entre tú y yo Para que echar más leñarte Si el fuego se ha apagado Si el fuego se ha apagado ya Dímelo No insistas más La fiesta terminó Tú y yo ya nos amas Tú y yo ¿De qué sirve ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo 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 Yeah Jimmy Dímelo Dímelo C Dímelo No Así abrázame mi amor Lo mismo que la hiela Así que aspire tu perfume Cual hiedra unida a ti vive Vivo leca por ti en plena juventud Haciendo mi ilusión mayor Sin que nada me entregues tú Yo mi alma te entregaré Así me sentirás a ti Unida con la hiedra Y así en cada aliento mío Contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz El mundo reirá Y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré Y a ti consagraré mi vida Y así en cada aliento mío Y así en cada aliento mío Así me sentirás a ti Unida con la hiedra Y así en cada aliento mío Contigo vivirá mi ilusión Contigo vivirá mi ilusión Venturoso y feliz Y así en cada aliento mío Que el mundo reirá Y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré Y a ti consagraré Mi vida Centuroso y feliz el mundo reirá Y en tanto pueda hacerlo yo A ti me ligaré y a ti consagraré Mi vida Soy la hierba Por ti La hierba Por ti A ti me ligaré Y a ti consagraré Mi vida Y a ti me ligaré Esta primavera torturándome Y a ti me ligaré Que me hace daño hasta lo blanco de la luz Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Y todos me ayudan Me dan ánimos Se muestran tan dulces Tan simpáticos Imposible Imposible Siempre pensando en ti Me faltas tú Me faltas tú Nada me importa Nada me importa Solo que me faltas tú Toda la gente Toda la gente Me parece Artificial Que mal Que mal Está muy claro Que no hay vida Si no hay tú кон fuerte Trojan Y Acabas lust Y mand Me faltas tú, me faltas tú, la vida sigue pero a mí me faltas tú y no consigo acostumbrarme a que no estés, ya ves, está muy claro que me faltas solo tú. Me faltas solo tú. Yo te diré porque mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Yo te diré porque en mi canción se siente sin cesar. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más. Mi sangre latiendo, mi vida pidiendo que tú no te alejes más. Cada vez que el viento pasa se lleva una flor, pienso que nunca más volverás mi amor. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puedo perder. Y así sabrás porque mi canción te llama sin cesar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu risa, me falta tu risa. Y así sabrás porque mi canción te llama sin cesar. Me faltan tus besos, me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Me faltan tus besos, me faltan tus besos, me faltan tus besos, me falta tu risa, me falta tu despertar. Me faltan tus besos, 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 me faltan tus ¡Gracias! 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 ¿Quién diría que es? ¡Mi mejor amiga! ¿Quién me quita lo que más amé? ¡Gracias! Vais a secuestrar la razón de mi vida ¿Qué me queda si te vas? Si te vas, cuéntame una mentira No me digas que no me quieres ya Si te vas, no tendré nada mío Y el vacío me llenará Si te vas, no tendré sentimientos Y el invierno pronto me invadirá Si te vas, llévate los recuerdos Son inventos para llorar Déjalo No te esfuerces más Nunca fuiste bastante Eran más mis ganas de volar Es mejor que te marches ya Tú serás quien más piensa Aunque a mí me duela más Si te vas, cuéntame una mentira No me digas que no me quieres ya Si te vas, no tendré nada mío Y el vacío me llenará Si te vas, no tendré sentimientos Y el vacío me llenará Y el vacío me llenará Y el vacío me llenará Si te vas, llévate los recuerdos Son inventos para llorar Y el vacío me llenará Y el vacío me llenará Tú eres la brisa que besa el mar Tú eres fuente para mi ser Son tus caricias juegos de azar Eres luz al anochecer Miran tus ojos y mira el amor Me serena escuchar tu voz Te quiero, leo en tu gesto sinceridad Otra noche para los dos Como el viento me rojas, me haces temblar No pasa el tiempo abrazada Tu cuerpo ondulado como el mar Como el viento me llevas sin dirección Te escurres entre mi vida y mis sueños Eres tú mi inspiración Tú eres la calma en la tempestad Poesía en mi corazón Son tus pisadas, tranquilidad La razón de la sin razón Miran tus ojos y mira el amor Me emociona escucharte hoy Te quiero, siento en tus manos Sinceridad, otra noche para los dos Como el viento me rojas, me haces temblar No pasa el tiempo abrazada Tu cuerpo ondulado como el mar Como el viento me llevas sin dirección Te escurres entre mi vida y mis sueños Eres tú mi inspiración Como el viento me llevas sin dirección Como el viento me llevas sin dirección Te escurres entre mi vida y mis sueños Eres tú mi inspiración Como el viento me llevas sin dirección No pasa el tiempo abrazada Tu cuerpo ondulado como el mar Como el viento me llevas sin dirección Moviendo tu cuerpo así Sintiendo el ritmo de la música Desatarás tu alegría Y aumentarán tus ganas de vivir Libera tu fantasía Y olvídate de la melancolía Rompe el aire, sigue el viento No te detengas Eléctricante sea A flor de piel y en todo tu interior Con una fuerza que va sustituyendo el miedo Todo valor Es tu empresa, es tormenta, es sensación de plena libertad Es tu fuerza, escalofrío, la locura, el desvarío Bailando, no existe el tiempo Bailando, de gran momento Bailando, hace unas aras hechas del ritmo De sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo tira Bailando, sobre una nube Bailando, hallarás la felicidad Bailando, el mundo tira Bailando, te sentirás A la velocidad de Superman Rey del espacio, serás Cualquier planeta puedes visitar Apasionante, sentirte libre como un pájaro Ver de cerca en las montañas de la noche a la mañana Bailando, no existe el tiempo Bailando, de gran momento Bailando, hace unas aras hechas del ritmo De sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo tira Bailando, hace unas aras hechas del ritmo De sueños y colores Bailando, siente la vida Bailando, el mundo tira Bailando, sobre una nube Bailando, hallarás la felicidad 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 Sevilla tuvo que ser Como su lunita plateada Testigo de nuestro amor Bajo la noche callada Y los quisimos tú y yo Con un amor sin pecado Pero el destino ha querido Que vivamos separados Están clavadas las cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Sin haberse comprendido Están clavadas las cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Hay barrio de Santa Cruz Hay plaza de Doña Elvira Hoy he vuelto a recordar Y me parece mentira Que todo aquello pasó Todo quedó en el olvido Nuestras promesas de amor Nuestras promesas de amores En el aire se han perdido Están clavadas las cruces Están clavadas las cruces Por dos amores que han muerto Que son el tuyo y el mío Están clavadas las cruces Están clavadas las cruces En el monte del olvido Por dos amores que han muerto Por dos amores que han muerto Están clavadas las cruces Que son el tuyo y el mío Están clavadas las cruces Nunca sabré cómo tu alma ha encendido en mi noche, nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo beso tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas, nunca sabré en qué viento ciego es de querer. Mi vida llama tu vida y busca tus ojos, besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor, yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. Nunca sabré qué misterio mostraré esta luna de miel. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo beso tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor, yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma. Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel. ¡A la luna de miel! ¡A la luna de miel! ¡A la luna de miel! Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche, nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti, luna de miel. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Soñar, lo imposible soñar, vencer al invicto rival. Sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal. Saber, 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 en vendar el error, amar con pureza y bondad. Querer, en un sueño imposible, con fe, una estrella alcanzar. Ese es mi afán y lo he de lograr. No importa el esfuerzo, no importa el lugar. Saldré a combatir y mi lema será Defender la virtud, aunque deba el infierno pisar. Porque sé, que si logro ser fiel, a tan noble ideal. Dormirá, mi alma en paz al llegar, el instante final. Lucha por un mundo mejor, por seguir lo mejor que hay en ti. Llegar, donde nadie ha llegado, y soñar, lo imposible soñar. ¡Saldré! ¡Saldré! ¡Gracias! ¡Gracias! Y despertar con un bálsamo en el corazón Volver a ser primavera Y respirar tu sabor Invierno, sol, llévate lejos mi tempestad Y báilame entre tus brazos, por favor Otoño gris Que me invade de melancolía Viejo país Que me atrapa con su seducción Quiero escapar De tus manos desnudas y frías Viento del sur Necesito tu palpitación Volver a ser primavera Y respirar tu sabor Invierno, sol, llévate lejos mi tempestad Y báilame entre tus brazos, por favor Viento del sur La noche crece y yo no duermo Maldito tú que me desvelas Maldito amor, maldito invierno Pensando en ti las horas vuelan Ya lo he intentado todo para verte Para tenerte detenido el tiempo Y ahora que te necesito yo te pierdo Ahora, ahora Porque desde aquella noche No he sentido ni he vivido sin tu amor Y no importa lo que pase sin tu amor Y aunque me encontrase un ángel No me harás volar tan alto como él La noche es larga y yo no duermo Y me revuelvo entre las sábanas Me dueles más de lo que puedo Me quema tanto tu silencio Y voy haciendo el loco por la casa Cerrando puertas, abriendo ventanas Me voy llenando con tu nombre dulce Ahora, ahora, ahora Porque desde aquella noche No he sentido ni he vivido sin tu amor Y no importa lo que pase sin tu amor Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora No he sentido ni he vivido sin tu amor Si abro la puerta Mi sola sorpresa eres tú Cierro los ojos Cierro los ojos Y mi único sueño eres tú Y en el fondo de cualquier espejo Y en el hueco blanco de mi almohada Estás tú Y a quien doy feliz el primer beso Si salgo o regreso Dormido o despierto Eres tú Y te quiero A través de los años te quiero Impaciente o tranquilo te quiero Con un ramo de claveles rojos Y el mar tranquilo de tus ojos Así Te quiero Enfadado o alegre Te quiero Arrogante o sumiso Te quiero No podría imaginar el mundo sin ti Abres mi agenda Buscando algo que no vendrá Luego sonríes Y todas tus dudas se van Porque en cada ojo de mi vida Estás tú Y en mis planes para cada día Estás tú Y quien llena todos mis silencios Si salgo o regreso Si duermo o despierto Tú eres tú Y te quiero Y te quiero A través de los años te quiero Enfadado o alegre te quiero Con un ramo de claveles rojos Y el mar tranquilo de tus ojos Así Te quiero Enfadado o alegre te quiero Arrogante o sumiso te quiero No podría imaginar el mundo sin ti Enfadado o alegre te quiero Demasiado herida por tu culpa amigo Yo he quedado Demasiado herida Que volver a verte Ni pensarlo Pobre del que venga Y pretenda ahora Manejar mi vida Quiera entrometerse Intentando amarme Intentando amarme Con una mentira Demasiado herida Ya casi parezco Ya casi parezco un gorrión Sin amas Como si yo fuera Menos que la nada Como una gaviota Que perdió Que perdió su playa Demasiado herida Para estar consciente Para estar consciente De lo que me pasa Para estar planeando Lo que haré Lo que haré mañana Lo que haré mañana Si tal vez mi vida Aquí terminó Demasiado herida Lo que haré mañana Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero I'm gonna be a long time Forgetting you And getting you Out of my mind You've been around just long enough To understand And the days and the nights Won't be long enough To forget the lovely dreams we planned I'm gonna be a long time Be in love with you Be in love with you All my life I never could erase The memory of your sweet face For I'm gonna be a long time Forgetting you You've been around just long enough To understand And the days and the nights Won't be long enough To forget the lovely dreams we planned I'm gonna be a long time I'm gonna be a long time Be in love with you I guess I love with you I never could erase The memory of your sweet face For I'm gonna be a long time Forgetting you I'm gonna be a long time I'm gonna be a long time In love with you In love with you You've been around just long enough To understand You've been around just long enough And the days and the nights And the days won't be long enough To forget the lovely dreams we planned I'm gonna be a long time Be in love with you 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 I never could erase The memory of your sweet face For I'm gonna be a long time Forgetting you Through you I'm gonna be a long time Be in love with you I'm gonna be a long time In love with you Pacto de amor Entre los dos, marcado a fuego en el corazón Y entre nosotros, la pasión en carne viva matándonos Pacto de amor Entre los dos, somos amantes y porque no Nada es prohibido entre tú y yo Pacto de amor Nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre Pacto de amor Sangre caliente Como dos locos adolescentes Pacto de amor Para quererte Para besarte fuerte, muy fuerte Pacto de amor Toda la vida Pero en secreto Siempre a escondidas Pacto de amor Pacto de amor Entre los dos, somos amantes y porque no Nada es prohibido entre tú y yo Pacto de amor Nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre Pacto de amor Sangre caliente Sangre caliente Como dos locos adolescentes Pacto de amor Nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre Pacto de amor Sangre caliente Sangre caliente Como dos locos adolescentes Pacto de amor Nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre Pacto de amor Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, huevos y pena yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno De fuerza de desventudas Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos Como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para animal viene a buscarme la barca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mi enterrazume sin duelo entre la playa y el cielo En la lavera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le dará verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar porque yo Nací en el Mediterráneo 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 Gracias por ver el video. Como tú, en mi vida no habrá nadie, como tú, que me escriba algún poema y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre. Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí, si estoy sola pienso en ti, entre la gente pienso en ti. Me doy cuenta que no sé vivir sin ti. Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños nadie que me bese, que me abrace, o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy. Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños yo te necesito, me haces falta, como el aire, como el agua, un gran amor. Pienso en ti Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños nadie que me bese, que me abrace, o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy. Nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mi vida nadie como tú, en mis sueños nadie que me bese, que me abrace, o que me llame a cualquier hora, solo para saber cómo estoy. El cielo brilla de repente, noche de magia y de ilusión, la gente baila y se divina. El cielo brilla de repente, noche de magia y de ilusión, la gente baila y se divina. La gente baila y se divina y a mí me estalla el corazón, bombas llenas de alegría, tiraban todos y se reían. Derramando simpatía, disparando flores repartiendo amor. Derramando simpatía, disparando flores repartiendo amor. Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche, era la fiesta, fiesta del interior. Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche, en la primera fiesta del interior. El cielo brilla de repente, noche de magia y de ilusión, la gente baila y se divina. Y a mí me estalla el corazón, bombas llenas de alegría, tiraban todos y se reían. Derramando simpatía, disparando flores repartiendo amor. Derramando simpatía, disparando flores repartiendo amor. Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche, era la fiesta, fiesta del interior. Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche, en la primera fiesta del interior. Ardían enormes hogueras, bailaban las llamas entre las sombras de la noche. Cuando el tiempo haya pasado por las cosas que no pude hacer Y sentir que no he vivido todo lo que yo he querido Por no haberme animado a crecer No quiero arrepentirme por los sueños postergados Y el camino que dejé sin recoger Por no haberme permitido los deseos recibidos Cuando no tenía nada que perder Quiero respetar mis ganas Disfrutar cada mañana Como si fuera la última función Ser feliz a mi manera Como a minuto que queda Como el día Que conocí el amor No quiero arrepentirme cuando me sienta cansada Y no observar lo que puede suceder Aferrándome a la vida A llegar a la salida Cuando ya no tenga forma de volver Quiero respetar mis ganas Disfrutar cada mañana Como si fuera la última función Ser feliz a mi manera Ser feliz a mi manera Cada minuto que queda Cada minuto que queda Como el día Que conocí el amor Yo no sé Yo no sé Yo no sé más de una vez, nada, por más que quise no romper, nada, estás ausente de mi amor, nunca sí, nunca no, hay un sabor a frialdad entre tú y yo, yo, ayer vencí decirte adiós, nada, y de mis labios no salió, nada, hay tanta vida que se va, tanto amor, tanto amar, pero hay un velo de rencor, en tu voz, no quisiera decirte adiós, pero necesito huir, tú volverás a amar, y yo vivir, yo no quisiera decirte adiós, pero sé que es lo mejor, no hay nada que salva, todo un naufragón, ya lo intenté más de una vez, nada, nada de nada queda ya, nada, es imposible hacer andar, un reloj, hacia atrás, es imposible ya volver, a empezar, no quisiera decirte adiós, pero necesito huir, tú volverás a amar, y yo vivir, yo no quisiera decirte adiós, pero necesito huir, tú volverás a amar, y yo vivir, yo no quisiera decirte adiós, pero sé que es lo mejor, no hay nada que salvar, todo un naufragón, no quisiera decirte adiós, pero necesito huir, tú volverás a amar, y yo vivir, no quisiera decirte adiós, pero necesito huir, tú volverás a amar, y yo vivir, la locura de no volver a verte, te enciende en la piel, hogueras de nieve, aunque brilla el sol sobre mi llueve, el miedo de perderte, necesito decirte te quiero, y la noche es la mano de fuego, que puede quemar, tu cuerpo de olvido, tengo el corazón cojo y herido, y el alma por el suelo, me beberé tu boca y debajo de tu ropa, dibujaré la luna, las estrellas, una a una, alrededor de tu ombligo, me beberé tu boca y debajo de tu ropa, inventaré otro cielo en que el deseo es un vuelo, y a bordo tú irás conmigo, me beberé tu boca. La locura de no volver a verte, es como la sal, entre las heridas, ando con los pies en carne viva, tan solo por sentirte, necesito decirte te quiero, y los días son como la cuchilla, que me corta el aire, que yo respiro, me cuesta vivir siempre en el filo, de esa maldita angustia, necesito decirte te quiero, me beberé tu boca y debajo de tu ropa, dibujaré la luna, las estrellas, una a una, alrededor de tu ombligo, me beberé tu boca y debajo de tu ropa, inventaré otro cielo en que el deseo es un vuelo, y a bordo tú irás conmigo, me beberé tu boca. Y beberé tu boca y debajo de tu ropa, inventaré otro cielo en que el deseo es un vuelo, y a bordo tú irás conmigo. Y beberé tu boca y debajo de tu ropa, inventaré otro cielo en que el deseo es un vuelo, y a bordo tú irás conmigo. Bajo el cielo de Somalia, buscando en la tierra una perla, algo fuera de este mundo, le alienta su voluntad, así ella va muriendo, se muere por vivir, de que estará hecha, yo quisiera ser así. Llorando hacia el cielo protector, hay tal dolor en mi interior, intento vivir sin elección, destrozando su corazón, destrozando su corazón, destrozando su corazón. Oye el llanto de Somalia, El sol quema su alma, es la luz de nuestro mundo, le abraza ella la voz, el descanso en sus manos, Llegará al morir el sol, las perlas bajo su manto, para su pequeño amor. Aleluya, 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 Aleluya. Llorando hacia el cielo protector, hay tal dolor en mi interior, intenta vivir sin elección, destrozando su corazón, destrozando su corazón. Destrozando su corazón. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale el portal fumando una colilla de ayer. El tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel se acercan como siempre y él entre las rendijas les ve amarse cada día mirándose y riendo a la vez a punto de gritar. Esconde el llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste? Si mis besos y caricias solo me hablan de ti. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome la vida? No sé por qué. Llenando de tristeza y soledad al momento que no estás aquí. A punto de gritar esconde el llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. Si al cabo de los años mis caricias y mis besos solo me hablan de ti. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome la vida? No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome la vida? No sé por qué. Llenando de tristeza y soledad al momento que no estás aquí. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome la vida? No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quedándome la vida? 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 No sé por qué. Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres de siempre Dame tu amor 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 La señora Estela Rabal. Gracias, Estela. Estela Rabal y los cinco latinos nos hicieron vivir tantas, tantas, tantas y tantas canciones. Y además, tengo que confesar que Estela me enseñó a cantar también. Así que para mí es un placer estar con ella y compartir con ella este Quiereme Siempre. Gracias, Pablo. Te quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí, Estela. España te adora, te quiere un montón. Vuelve pronto, Estela. Adiós. Yo hice una letra de una canción hace un tiempo. Cuando una especie de vergüenza universal caía, el famoso muro de Berlín. Esa letra serviría para tantos y tantos muros que hay entre la gente, entre las personas que se aman, entre las que casi se ignoran. Y me gustaría que todos, cada uno desde el sitio que estamos, pusiésemos un grano de arena para que el camino no fuese el de todos y el de cada uno de nosotros no fuese un camino tan largo. Gracias. 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 Sombras. 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 No puedo olvidar. Sombras. Sombras. de tu piel. de tu piel. dorada. susurros. de tu voz. amada. que me hacen llorar. sombras. que nublan mis sentidos. y que no dejan de gritar. y que no dejan de gritar. y que no dejan de gritar. tu nombre sin cesar. sombras. 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 de tu piel. dorada. sombras. y que no dejan de gritar. sombras. sombras que desnudan mis sentidos. sombras que nublan mis sentidos. sombras que enguevan mis sentidos. Tú no me desiste, tú no me desiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy lo más pequeño de tu amor, una mirada. Soy cinco minutos de pasión, un rato más. Soy como uno de esos días que no pasa nada. Soy la solución que alguna vez vas a buscar. Y soy llegar, y soy besar, y soy placer, y soy pasar. Y soy reír, y soy ciudad, una experiencia que contar. Pero a la vez, quieras o no, soy tu refugio, tu emoción. Y volverás, volverás, volverás. Aquí soy, soy tu amor provisional, una emergencia. Soy como una copa de champán, para olvidar. Soy el tiempo que dura un café, una secuencia. Soy solo tu dosis de placer, y nada más. Y soy llegar, y soy besar, y soy placer, y soy pasar. Y soy reír, y soy ti hogar, una experiencia que contar. Pero a la vez, quieras o no, soy tu refugio, tu emoción. Pero a la vez, quieras o no, soy tu refugio, tu emoción. Y volverás, volverás, volverás a mí. Te extraño, como se extrañan las noches sin estrellas. Como se extrañan las mañanas bellas. No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río. Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Porque te siento, como algo mío. Te extraño, como los árboles extrañan el otoño. En esas noches, que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, como te extraño. Te extraño, en cada paso, te siento solitario. Cada momento, que estoy viviendo a diario. Me estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora, comienza a dar colores. Con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quiero es, no sé. Pero te extraño. No te extraño. No te extraño. No te extraño. No te extraño. Te extraño, en cada paso, te siento solitario. Cada momento, que estoy viviendo a diario. Cada momento, que estoy viviendo a diario. Me estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño, cuando la aurora, comienza a dar colores. Con tus virtudes, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé. Pero te extraño. Te extraño. Te extraño. Nadie sabe de dónde vienes, ni la fuerza que te mantiene Pero todos hablamos siempre de ti Cuando todo empieza a caer, eres nuestra única salida Vida, 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 gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí He empezado a entender contigo la sonrisa de un enemigo Porque todo a tu lado puede ser verdad Cuando la tristeza es azul, tú la vuelves por vida Vida, 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 gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí Quiero verte mañana, como cada mañana, vida mía No me sueltes la mano, déjame que te siga ¿Dónde tú vayas yo voy? Eres el aire que respiramos, eres el tiempo que atravesamos Y tu sueño siempre tiene final, feliz Eres la esperanza total, cuando la esperanza está perdida Vida, 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 gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí Vida, 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 gracias por estar aquí Vida, vida, gracias por estar aquí Vida, 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 gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí Vida, 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 gracias por estar aquí Aplausos 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 Me gustaría que no tardásemos tantos años en volver a encontrarnos Aplausos Muchas, muchas, muchas veces, muchas veces, muchas, muchas veces, ¿vale? Aplausos 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 Y final, contigo cuando el sol se va a poner, besar tus labios casi sin querer, tan cerca de tu piel está mi piel, y somos parte del atardecer. Contigo cada noche tú y yo, con tu cabello, con tu piel, con toda tu presencia alrededor, te doy con mis sentidos solo amor. Contigo en la mañana al despertar, yo siento que te quiero un poco más, y veo que me da felicidad, las cosas tan pequeñas que me das. Contigo tengo ganas de soñar, y hacerte un mundo entero en nuestro hogar, contigo solamente y nada más, y siempre cada día sin final. Tan cerca de tu piel está mi piel, y somos parte del atardecer, contigo cada noche tú y yo, con tu cabello, con tu piel, tu voz, con toda tu presencia alrededor, te doy con mis sentidos solo amor. ¡Gracias! 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 Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mío Y locas las fontanas se contarán tu amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas delosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso han ido en tu pelo Luciérnaca curiosa cabera que eres mío Consuelo La noche que me quieras desde el azul del cielo